debieran, porque, Hacho, no sé por qué no puedo parar de mirar esa pantalla. ¿Quieres que la apaguemos? ¿Quieres que la apaguemos? Por favor. Porque no sé por qué. Ajá. Y siento que me veo bien estúpido mirando para allá arriba, cabrón. Cabrón, cabrón, ajá. Cabrón, cabrón, eso demuestra tanto. Eso que acaba de pasar demuestra, ha sido la única persona que ha reconocido eso. ¿Sabes qué, cabrón? Así pasan los programas yo también pegado mirando el televisor. Mirándome. Y hablo y me miro a mí. Eso es que yo le digo, cabrón. Loco, porque ponche la cámara. Ya, ¿verdad? Qué lindo soy. ¿Tú piensas que tú eres lindo? Como que tú te miras en el espejo y dices, que la verdad que yo soy lindo con cojones. He conocido gente tan fea. Que yo me encuentro bonito. No soy de los más feos en el mundo. Definitivamente, porque yo he visto cabrones mucho más feos que yo. Ok, Arca, si estamos tú y yo jangueando y estamos, vamos a una noche de gala y estamos bien vestidos los dos, podríamos compartir un espejo y los dos mirarnos al mismo tiempo en el espejo como que diciendo, diablo, nos vemos cabrón. O tú dices, como que no, coge tu momento solo en el espejo y después voy yo. Pero junto, no, eso no me corre. Estar compartiendo un fucking espejo. Depende del tamaño del espejo. Hay espejos que, ¿entiendes? Que son bufiados, esos que son de pared. Ajá. Pero ahí están los que venden en Walmart que son el finito. Y compartir esos tan cabrón, tienes que estar abrazadito. El que tú lo pegas en la puerta, ese es el espejo de puerta, ese no, ese es mío, cabrón. ¿Entiendes? O tuyo, tú o yo, pero hay que que los toque. Ajá, sí, eso no corre. No, porque, y tú sabes que a veces cuando yo me miro en el espejo me tiro un par de pasitos. Ajá, 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 ajá. Hago un par de cositas y a ver cómo queda el flow. En una acera. Si tú en esa misma noche de gala estás caminando en una acera y hay carro parquado, te mira en cada ventana. Bien, cabrón. Ah, y dele igual, cabrón. Jodio, cabrón, lo odio. En la ventana a veces, y si no veo bien en la ventana, voy para el retrovisor. Si la ventana no me da una imagen, hay retrovisor talla al agua. Ay, vete para el carajo, cabrón.